A fines de marzo pasado, la región recibió 1.600 dosis de NILCEVIMAP, anticuerpo monoclonal que previene el virus respiratorio sincicial y que es parte de la estrategia de la campaña de invierno 2024. En dicho contexto, autoridades regionales llegaron hasta el hospital clínico para conocer en terreno sobre el avance de esta estrategia sanitaria. Son más de 1.600 dosis que hemos recibido en nuestra región y que ya están distribuidas en los centros asistenciales y reforzamos el llamado a las familias, a los padres de los niños y niñas pequeños de los lactantes a aceptar esta inmunización que nos va a permitir pasar un invierno más tranquilo y disminuir importantemente el riesgo de hospitalización por cuadros respiratorios graves. Este medicamento se encuentra disponible en todos los establecimientos de atención primaria de la red transistencial de Magallanes, considerándose FAM y los hospitales de porvenir Puerto Williams y Puerto Natales. Hacer un llamado a toda la población que pueda acudir a todos los establecimientos de atención primaria en toda nuestra región ya se encuentra disponible, así que a los padres acercarse a solicitar esta vacunación es gratuita, es universal, independiente de la previsión o seguro de salud de la persona. Por tanto, deben acercarse en horarios establecidos de 9 a 12 de la mañana y luego entre las 12 y las 3 y media de la tarde. La patología causa brotes anuales de enfermedades respiratorias en todos los grupos de edad. En el año 2023 tuvimos el brote más grande de infecciones por virus incisial de los últimos 10 años, a lo mejor más tiempo, y lo que tuvo bastante repercusión a nivel de las atenciones de salud, tanto en atención primaria, en urgencias y, para qué decir, en hospitalizados, tanto en la parte de pediatría básica como de unidad de pacientes críticos especialmente. Y los primeros estudios demostraron un porcentaje altísimo de disminución en las infecciones, infecciones respiratorias bajas por virus incisial y en las hospitalizaciones por virus incisial en los estudios pilotos. En el marco de la campaña de invierno existen medidas rutinarias adicionales que se pueden tomar para prevenir el contagio, tales como lavarse las manos, desinfectar regularmente los juguetes, prendas útiles y ropa.